Buenas tardes. Gracias por haber vingut. El azar y la necesidad me han hecho tener el privilegio de ocupar hoy este estrado. Y cuando estaba planteándome, estaba pensando qué poder comentar, pues llegué a la evidente conclusión que lo que tenía que intentar es responder a la pregunta que podría yo decir que fuese de utilidad para vosotros. Y en ese sentido, el título es largo, pero es expresivo de lo que yo quiero decir. Me voy a referir a cuatro proyectos y construcciones emblemáticas en las que yo he tenido el privilegio de liderar dentro de un equipo porque los trabajos de ingeniería, felizmente, son trabajos en equipo que no tienen, por lo tanto, no se deben asignar a una persona concreta. Yo, efectivamente, a veces me asombro también de la cantidad de cosas que soy. Y todo eso que pone ahí, soy. Pero, como hemos hablado de la mili, yo recuerdo que allá cuando hacíamos la mili en Montelarreina, aquellos veranos, aprendí una cosa, nos hacían cantar con música nazi, una cosa que yo solo me agrada recordar. Y yo soy todo eso, pero soy, sobre todo, un hombre al que la suerte hizo nacer zapador. Os voy a hablar de cuatro obras que están de plena actualidad. La Plaza de las Glorias, el Mercado de San Antonio, la cobertura de Sanz y una pizca también, pinceladas, del puerto de Barcelona. He decidido, y no es improvisación, aunque tiene sus riesgos, de poneros un montón de imágenes. Por lo tanto, no es porque piense yo que tengo el tiempo, cada imagen va a poder tener todos los comentarios que a mí me parece que pueden ser de utilidad, que podrían ser de utilidad y que a mí me parece que son muy expresivos. No podré hacerlos, pero simplemente unas pinceladas que os permitirán a vosotros tener un poco la fragancia de la riqueza, de la importancia, de la complejidad de las obras, de las construcciones de ingeniería y la importancia que tienen para el nacimiento y la transformación y la evolución de una ciudad. En particular, por la Plaza de las Glorias, que por cierto, os anuncio, algunos lo recibiréis, que el jueves de la semana que viene habrá en la sala, en el Salón de Actos de la Torre Ackbar, daré una conferencia sobre la Plaza de las Glorias, una biografía estructural. Yo soy el padre de la criatura desde hace 25 años y soy también uno de los responsables que lideró su deconstrucción, que es una forma de eutanasia estructural. Y por lo tanto, sin duda, será interesante y aquí os pondré unas pinceladas de todo el proceso de Glorias. Y lo primero que hay que ver es que hoy estamos haciendo cosas basadas en decisiones que se tomaron hace más de 150 años. Por lo tanto, es un primer mensaje. Las cosas que se hacen hoy no nacen ayer, sino han nacido hace muchísimo tiempo y, por otro lado, las cosas que hacemos hoy van a perdurar muchísimo tiempo. Esto es, como es evidente, lo que era Barcelona en 1855, antes de que llegase el soñador Cerdá. Digo el soñador porque, además, ingeniero, en el amplio sentido de la palabra, tiene que ser un soñador, porque proyectar es soñar y ver construidos los sueños es lo mejor que te puede pasar en una vida. Entonces, esto, en la Barcelona lo conocéis todos muy bien y conviene recordarlo. Esto es una imagen que es una imagen virtual porque el punto de vista no existía este punto de vista, pero se ve lo que era el puertecillo, desprotegido. Sin embargo, ya la ciudad empezaba a entrar y había una entrada y aparecía en primer término el ferrocarril. El ferrocarril de Cerdá que ha influido extraordinariamente en lo que es Barcelona y todavía queda la huella en Barcelona. Este es el plan Cerdá. Ya veis el perímetro de la muralla, lo que ocupaba la muralla y la transformación que iba a sufrir Barcelona atrayendo a los núcleos de población que estaba en todo el entorno, Sarria, todo esto. Y en el centro, el corazón de aquello, es Glorias con una geometría un tanto confusa que es consecuencia de los ferrocarriles que iba por allá y que en definitiva era la confluencia, como sabéis muy bien, de tres vías que todavía están, que son la diagonal, que es la gran vía y que es la meridiana. 1920, por lo tanto, han pasado del orden de 60 años y el plano de la época ya se ve como parte del plan de Cerdá se va construyendo. Una cosa que caracteriza nuestro oficio es el factor tiempo. Si nosotros lo que soñamos cerrásemos suavemente los ojos y lo hubiésemos construido a la mañana siguiente, tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos con el proceso de construcción que dura no solamente meses, sino años y a veces incluso siglos. Por lo tanto, son procesos que nacen y que duran durante mucho tiempo, durante el cual además están cambiando las condiciones de contorno. Pero ahí ya se ve en 1920 cómo está creciendo, cómo el puerto también está creciendo e empieza a crecer tímidamente debajo. Estos son diez años después, con motivo de la exposición universal. Pero aquí, sobre todo, lo pongo porque ahí pone de manifiesto la importancia que tienen los trazados ferroviarios. En tiempos de Cerdá, hay que recordarlo, los coches no existían. Por lo tanto, Cerdá hizo una infraestructura que tenía la capacidad para adaptarse a cambios profundos que estaban por venir. Sin embargo, el ferrocarril ya existía y dio un carácter importante a la ciudad. Aquí no lo pongo, pero todos recordaréis también la imagen del tranvía y del tren que pasaba por la calle Aragón. Esto es la zona de la Plaza de las Glorias en 1930. Por un lado, veis la avenida Diagonal, que muere ahí, hace una curva y desaparece, no existía. Por otro lado, la Gran Vía, que también muere en la zona donde hay el territorio. Aquí a la derecha veis la playa de vías porque eso es territorio ferroviario, que por cierto, otra de las cosas que tenemos que tener hoy presente es que cuando se hacen obras públicas hay que procurar tener espacio porque es espacio que donamos a las generaciones posteriores. Hoy Barcelona no sería lo que es si no hubiésemos tenido todos estos espacios ferroviarios que eran territorio público en el cual se ha podido hacer Villa Olímpica y tantas obras soterrando el ferrocarril. Por lo tanto, es un espacio ferroviario que donamos a la ciudad. Por otro lado, ahí veis una cosa que es muy interesante, que es la Plaza de Toros. Yo no soy taurino, pero en aquella época había, en Barcelona, había cuatro plazas de toros. Y yo, me parece a mí, bien que no se maten toros, pero me parece que sería una pena que nos olvidemos de cómo se torea, porque en la vida hay que torear. Llegan el coche y en la vanguardia, que entonces se decía vanguardia española, no de las cons, sino simplemente vanguardia española, apareció en 1966 con gran despliegue lo que iba a ser la Plaza de las Glorias. Lo que se quería hacer es el ímpetu del coche que va a dejar de lado al ferrocarril. Y esto es lo que se quería hacer. Llamaros la atención simplemente que, por un lado, allí hay paso subterráneo para peatones. Eso es muy característico de que en una época de terminal lo que mandan son los coches, el ferrocarril también, no sé qué, pero los peatones hay que meterlos por debajo porque allí es un territorio de coches. Por otro lado, llamaros la atención sobre la avenida de Generalísimo, que se llama, y la gran vía, que era la avenida de José Antonio. Por lo tanto, en la Plaza de las Glorias se juntaban José Antonio y Franco, quien padre está. Unos años después, está una parte de estas estructuras construidas, magníficos proyectos de Fernández Casado, que explican, por un lado, que nosotros demolimos, que explican, por un lado, que un desastre de territorio no lo puede mejorar una buena estructura, aunque una mala estructura puede desmontar y destruir un espacio bien concebido. Entonces, aquí, llamar la atención, ya tenemos la gran vía de las Cortes y tenemos también la avenida de la Diagonal y también llamar la atención sobre los edificios que ya hay construidos, porque también hay que mirar para atrás, recordar lo que hemos progresado y a veces cuando la gente se queja, y hay que escucharla, porque a veces se queja con razón, también recordar que muchas veces las edificaciones estaban antes que las infraestructuras y que, por lo tanto, lo que se ha hecho es mejorar. Esto es ya bastante tiempo después, en 1989, en las cuales muestro todo esto, pero continúa allí, si hay arriba la prolongación de la Meridiana, que se está construyendo, ya la gran vía de las Cortes ya empieza a marcar la Diagonal, ya se empieza a marcar, pero no existe, y es un territorio, están los encantes por allí, y es un territorio que está bastante dejado de la mano de Dios, un territorio todavía muy cutre y territorio, hasta que llegamos mucha gente y entre ellos llegamos nosotros. Y en una obra prodigiosa hicimos la Plaza de las Glorias. Simplemente solo puedo poner pinceladas, pero esta es las cimentaciones que tuvimos que construir para poder hacer el anillo elevado. Tenemos ferrocarriles, tenemos el metro, tenemos conducciones de gas, de electricidad, y, naturalmente, cuando miramos la estructura, todo esto son estudios que hoy están también muy de actualidad de cuáles son los desvíos de tráfico para poder hacer una obra, porque aquella hubo que hacer una obra manteniendo el tráfico. En la actualidad, al mismo tiempo, aquí tenemos una imagen de junio de 1991, en el cual se ven los desvíos, se ve cómo en el centro estamos demoliendo las estructuras existentes y ya se empieza a construir la estructura del anillo. Esto es cuatro meses después, que ya está prácticamente el anillo construido. Ahí se ve un nivel intermedio, que era el del aparcamiento, los aparcamientos que hicimos con estructura metálica mista, que luego pudimos quitar para permeabilizar la estructura, y esta es en diciembre del 91, la plaza construida. Esta obra se hizo en 14 meses y costó 30 millones de euros. Por lo tanto, ahora cuando hay gente que dice que esto, cómo se ha hecho aquella obra, no podía haberse hecho de otra manera. Porque en 14 meses y con 30 millones de euros no se podía hacer de otra manera. Era imposible el túnel que vamos a hacer ahora, es imposible de hacer. Y esto se hizo en un plazo extraordinario al rebufo de las obras olímpicas. Esta es la obra acabada, que por cierto, algunos ya sabréis, que la parte central no funcionó. Todas estas son cosas que hay que sacar experiencias. A todo lo pasado siempre es más fácil sacar experiencias, pero ni el aparcamiento de disuasorio en el medio, por el medio, ni la parte central, eso no funciona. Funcionó por una serie de razones evidentes a posteriori, y por lo tanto, cada vez que haces algo, te puedes equivocar. Esto es otra de las cosas que se pueden sacar experiencias de aquí. Uno de los problemas que tiene la sociedad es que el pecado por omisión no existe. El que no hace nada, no le pasa nada, pero el que hace algo, le crucifican en cuanto haya algo, que siempre hay algo que no es perfecto, lo crucifican. Y esto es un ejemplo habitual, lo cual desestimula, evidentemente, el hacer nada. Allí, en el medio, tenemos un detalle exquisito, que es una escultura en corten, que recuerda que entre Barcelona y Francia se midió el metro patrón. Y, por lo tanto, tenemos el perfil que se va a recuperar y que se va a rescatar del perfil que sirvió para recuperar el metro patrón. Por cierto, os cuento una anécdota para que no os aburráis demasiado con lo que digo, que es muy expresivo a este respecto. Ya sabéis que el sistema internacional de unidades con el metro patrón, pues ha costado muchísimo en implementarlo, y en el mundo anglosajón no se ha conseguido. Entonces, a los americanos, en un momento, ahora ya lo tenemos todos aceptado y tenemos que manejar las pulgadas y los pies y todas estas cosas, un comentario americano dijeron, pero ¿cómo va a ser bueno una cosa que viene de Francia? Unos franceses que para denominar 99 dicen 419, y tenían razón. Pero bueno, el caso es que esta es la Plaza de las Glorias, la Plaza de las Glorias, ya os digo que no tengo mucho tiempo para decirlo, pero ha supuesto, como sabéis todos vosotros, han pasado por aquí mil millones de pasajeros en los 22 años que ha estado funcionando. Ha permitido la transformación de todo un entorno. El Auditorio, el Palacio Nacional, Glorias, la prolongación de la Diagonal, la prolongación de la Meridiana, que no existía, los encantes, ahora todo eso ha sido posible gracias a esta obra extraordinaria. En un momento determinado, en 2008, cuando todavía eran épocas de prosperidad, se tomó la decisión, decisión que yo respeto absolutamente, porque no es a mí al que me corresponde, tomarlas, de que esto, por un lado, había que permeabilizar, por un lado, y eso está muy bien, y eliminamos toda la estructura intermedia y permitimos, además, la utilizamos por dentro, porque estaba la estructura realmente, estaba muy bien concebida, pues metimos autobuses por medio y la utilizamos. Pero ya se anunciaba la deconstrucción, la demolición de esta estructura que ahora estamos llevando a cabo, como sabéis. Este es, aquí también está la Torre Akbar, esta es una imagen ya con la estructura permeable que se permitió permeabilizar y que ha estado durante seis años funcionando a pesar de haberle quitado una parte de la estructura. Esto es lo que puede ser el futuro, un futuro que es muy difícil de adivinar hoy, por otro lado. Pero bueno, por otro lado, son decisiones que se han tomado. Aquí hay un espacio extraordinario que hay que hacerlo que hay que vivirlo y que hay que convertirlo en ciudad y yo confío en que efectivamente será así y en la medida que a mí me corresponda, que a nosotros nos corresponda, pondremos todos de nuestra parte para que así sea posible. Ahora, hemos empezado la demolición, la deconstrucción. Yo le he tenido que explicar a la estructura y he ido a algunas tardes en el que no me veía nadie, iba a la estructura y hablaba con ella. El diálogo con las estructuras, no solamente con las nuestras, sino con los puentes en general, cuenta muchas cosas y si los escuchas atentamente cuentan muchas cosas. Y yo le he explicado a nuestra estructura, a mi estructura, yo le he explicado que se había decidido que había llegado el final de su vida. que estábamos muy contentos, estaba lleno de salud, por lo tanto, lo que íbamos a hacer es ayudarle a morir con dignidad. Y ella lo comprendió perfectamente. Ahora hay una imagen que los que tenéis la imagen por ahí que se le está pegando, destrozando la plaza, la estructura a mordiscos y naturalmente eso no es así. Nosotros hemos estudiado con mucho detalle la deconstrucción, hemos dado cortes estratégicos para que la estructura no sufra y ahora el proceso de demolición con a mordiscos es una especie de incineración, pero ya no sufre la estructura. Aquí está a mordisco limpio esta estructura, pero la estructura ya está muerta, no sufre. Esto, este fin de semana lo que hemos hecho es ya poner el tráfico en superficie para poder aislar, ha dejado de circular el tráfico por la estructura superior de tal manera que la estructura ha dejado de ser funcionalmente útil y aquella estructura como todas las que debemos hacer los ingenieros nacen para ser útiles, no para ser obras maestras. Y esto es lo que vendrá en el porvenir, un túnel complicadísimo, complicadísimo y costosísimo, pero que se va a hacer así y nosotros estamos contribuyendo a que eso sea así y para que os hagáis una idea de la dificultad estas son, el túnel está en gris y todo esto son los dos tubos de ferrocarril, el metro, tenemos que pasar por debajo y por tanto meternos a una profundidad extraordinaria por supuesto por debajo del nivel freático, una obra de una extraordinaria complejidad que estamos llevando a cabo para, de acuerdo con el programa de desarrollo que hay y que se tardará cuatro años en ejecutar. Esto será la visión virtual de lo que quedará por allí, las bocas de entrada, lo que será dentro y esto es lo que puede ser el parque, el espacio del futuro. La segunda obra que os voy a mostrar es una obra excepcional que está aquí en Barcelona que la estamos construyendo con muchísima discreción como corresponde por otro lado a, nos corresponde a los ingenieros que es el mercado de San Antonio. El mercado de San Antonio es un mercado extraordinario que proviene de hace 130 años o cosa por el estilo que está construido por la maquinista terrestre y marítima que costó un millón de pesetas por lo tanto estamos hablando si no me equivoco yo de 6.000 euros tiene la tipología de dos vagones de ferrocarril cruzados porque es el concepto de ferrocarril lo que late es con estructuras de fundición esta es la ubicación y aquí a la derecha veis que la ubicación como es bastante natural y eso es otra cosa que hay que saber que las ubicaciones también tienen su historia detrás y como es natural están situados junto a la muralla romana por lo tanto ¿qué significa? ¿por qué? pues porque la fuera dentro de la muralla no había espacio en el entorno de la muralla siempre había un espacio de tierra de nadie por razones militares y entonces ahí se van aprovechando espacios para crear comercio y se hace esta estructura extraordinaria que es el corazón del barrio del mercado de San Antonio y que naturalmente en cuanto hemos excavado han aparecido ya sabíamos que aparecía el baluarte y ahora lo que nos han aparecido también son restos romanos de catalanes de hace dos mil años este es un dibujo de la estructura que yo hice esta es mi letra hace aproximadamente diez años o mejor dicho siete años y esto es una gran satisfacción para mí y para todos los que estamos en esto que prácticamente lo que concebimos en nuestra mente hace siete años hoy se está construyendo prácticamente tal cual excepto un sótano adicional que ha habido que construir para dotar al mercado de San Antonio de un espacio que será del orden de treinta mil metros cuadrados con es una cuadrícula de cien por cien y de una gran complejidad manteniendo la estructura la estructura en su sitio para eso ahora lo veremos por lo tanto el concepto está ahí hemos hecho una macroestructura con unos muros pantallas perimetrales de un metro y luego hemos hecho una serie de pilotes de un metro veinte a ver si os lo explico por aquí esto es tal como quedará después de manera que como veis ahí hay cuatro niveles de aparcamiento de espacio comercial etcétera de una gran complejidad que es lo que tenemos que construir ¿cómo se construye esto? Estos son render de cómo va a quedar esta zona de aquí que como veis por lo tanto vamos a poder darle mucho valor para todo lo que es el territorio para todo lo que es el barrio ahí como veis por otro lado la complejidad no solamente se trata de hacer una obra en un local rodeado de calles sino que además ahí tenemos la línea 2 del metro con las previsiones de ampliación tenemos una estación de metro tenemos una serie de instalaciones que hay que construir aquello conviviendo con esas infraestructuras entonces el concepto que os lo trato de poner por aquí hicimos hemos hecho una macroestructura que es desde arriba hicimos estos muros pantallas perimetrales que tienen un metro y que tienen 40 metros de profundidad para llegar al nivel impermeable para evitar limitar el agua que se cuela alrededor construimos desde arriba estos pilotes que tienen aquí dos metros de diámetro dos metros de diámetro con unas pilas muy esbeltas mistas tubos de acero rellenos de hormigón luego lo que hicimos fue construir esta losa apoyada sobre el suelo pretensada que tiene uno veinte metros de altura postensada que tiene luces del orden de veintitantos metros por lo tanto dimensiones de obra civil luego hemos sido una vez construido eso vamos excavando por abajo y una vez que llegamos abajo hacemos una microestructura ya con las luces de ocho metros por ocho metros que son tradicionales en edificación por lo tanto esto es otro concepto que aquí estamos mezclando la escala de la obra pública con luces de los puentes de veintitantos metros postensados estructuras muy complejas con estructuras más tradicionales de luces más tradicionales luego por otro lado aquí hay otra cosa que también llama atención y que me ha dado la pena subrayar esto lo hemos tenido que hacer con el metro aquí al lado estación del metro etcétera naturalmente a todos nosotros naturalmente lo que hicimos fue evitar este muro trozos de muro pantalla e integrar otro por aquí otra cosa que se aprende y que esto no salga de aquí porque me reñirán si se enteran de lo que voy a opinar es que otra característica que tienen las instituciones es lo importante que es que no haya necesidad de coordinación que uno llega hace lo que sea marcha y luego llega el otro y vuelve a hacer que es lo que explica que tantas veces estén levantando varias cosas al mismo tiempo ahí podíamos haber integrado perfectamente esa zona y habernos evitado un muro pantalla y habernos evitado el tema de que arras en el medio lo cual dificultó pero bien eso no lo he dicho yo aunque no he dejado de decirlo como es natural este es el proceso que os he explicado en rasgos señales de arriba a abajo y luego de arriba otra vez abajo como se va construyendo todo esto que os da una idea de la enorme dificultad que tiene este proceso esta es la macroestructura y la posición de los pilares de los pilares y de los pilotes de 1.20 que como veis están por un lado en la frontera con la estructura porque la estructura luego lo que hacemos es que una vez construida la losa entre ellas es levantamos apoyamos la estructura del mercado de fundición sobre la losa y luego vamos excavando por debajo estos son procesos de construcción con hidrofresa para evitar problemas de alineaciones etcétera esto es lo que quedará después en lo que se refiere al mercado y esto aquí ya podéis ver esto es una parte de la losa de 1.20 en construcción y ya podéis ver como tenemos la estructura del mercado elevada y como esa fachada de aquí nos recuerda a las fachadas de los trenes porque son estructuras que tienen estructuras de fundición y las dimensiones ¿por qué? porque lo hizo la maquinista terrestre que se dedicaba a estas cosas y a la tecnología de la época pero ya tenemos aquí levantada la estructura esta es después hemos excavado el suelo entre la losa y el suelo pusimos unos plásticos para evitar la contaminación y al excavar y para que os hagáis una idea fijaros en la escala del operario en relación con la altura con lo cual ahora entras en aquel espacio y te quedas verdaderamente impresionado es un espacio extraordinariamente cinematográfico extraordinariamente cinematográfico de una enorme dificultad pero que se está haciendo con toda discreción en un barrio y que a mí me hubiese gustado que los vecinos pudiesen conocerlo pero hay dificultades también para eso por lo tanto yo no voy a ir mucho más lejos en esta dirección pero es una pena que la gente no sepa las dificultades que tenemos y cómo se está trabajando mucha gente estamos trabajando y hemos estudiado y trabajado durante mucho tiempo para poder hacer obras que sean útiles y obras que la va a disfrutar mucha gente durante muchísimo tiempo estas son parte de las calzadas romanas que han aparecido por allí lo cual le han añadido dificultad a la gestión estas son infografías de cómo va a quedar este espacio fotografiado abajo cómo quedará en el futuro en un futuro que tardaremos todavía un par de años en ejecutar aquí se ve esta losa la entrada de lo que puede ser se ve se vuelve a ver la estructura apoyada y libre que a veces todo esto que se gana para el barrio por lo tanto es una obra de una importancia excepcional otra obra que sobre todo los que vivís en Barcelona está muy de actualizar actualizar de actualizar por el tema de Cambives en particular es la cobertura de Sants de Cambies de los de los Ocupas que en fin esta es una obra verdaderamente excepcional de una dificultad tremenda ahí está señalado la parte que va desde la estación de Sants desde la plaza de la estación de Sants hasta la línea de Hospitalet que es lo que hemos proyectado y construido durante siete años en unas condiciones tremendamente complicadas esta como es natural todos sabemos que al lado de las playas de vías suelen ser tradicionalmente territorios muy dejados de las manos de Dios por lo tanto este es un territorio un territorio extremadamente complejo que era una frontera por medio del barrio las dos partes del barrio no tenían conexión pero esto que eran seis carriles de cercanías además a la izquierda todavía está el metro y luego por aquí teníamos que meter hubo que meter la llegada de la alta velocidad por lo tanto para eso lo que hubo que hacer la obra impresionante de quitar dos carriles aumentar los espacios entre los edificios y las calles meternos en túnel con la alta velocidad y construir una cobertura que sea una calle elevada este es el territorio en el que hemos actuado desde la plaza de Sanz hasta el hospitalet por la rambla de Badal por el barrio de Sanz una obra arriba es la playa de vías como estaba donde se ve la famosa Cambies y abajo es como quedará la sección transversal que os puede dar una idea de la dificultad que tenemos que hemos tenido con todo esto pues ahí veis los cuatro vías del ferrocarril dos del metro el ave que pasa el ave que hemos tenido que hacer una excavación que se hizo este túnel debajo de la cimentación en un momento determinado hubo 500 portugueses trabajando con pico y pala para hacer la excavación y poder llegar a tiempo con el ave a la estación de Sanz esto es otra imagen el metro las cuatro vías y como la estructura de la la estructura que hicimos nosotros pues está muy afectada naturalmente y muy compleja en relación con los cimientos con el tema del ave y con el tema del metro también que había que pasar esto solamente es una imagen de la dificultad que había para construir esto para empezar a construir estas cosas con los edificios al lado todo esto naturalmente no se podía trabajar de noche el ruido estaba muy limitado las horas de trabajo estaban muy limitadas y todo esto se llevó a cabo a rajatabla proyectamos esta estructura prefabricada que tiene un gran interés visual este es un puente una estructura integral que tiene 700 metros en junta que es un hito estos son elementos prefabricados que además utilizamos por otro lado para que sirviese también en algunas ocasiones como viga en celosía no solamente para sostener el techo esta es una imagen de por otro lado de la estación de Mercat Nou estas son la construcción de noche porque la colocación de vigas no metía ruido la complejidad que puede tener esto y la cantidad de gente que trabajó trabajamos y trabajó para hacer esto posible estas son otras imágenes de la construcción que se ve la limitación de espacio que hay y esto es cómo va a quedar ya falta poco para que quede así y lo que había lo que lo que va a quedar esto por aquí por lo tanto un barrio extraordinariamente importante no sé si lo he puesto antes sí aquí sí que os quería mostrar que este es del año me parece este plano es del año 2007 que es por el estilo aquí pone edificación de cambio vías para Enderruca y esto pone edificación futura de cambies entonces la verdad es que construir es muy complicado y en un espacio público y una ciudad es tremendamente complicado pero el resultado luego por otro lado esto se queda para siempre esto tendrá vivirá 100 años esto es como estaba y esto es como quedará aquí hay un edificio imaginado pero esto es como quedará esta es la estación de Mercado que es una preciosidad esta es una imagen fotografía real de lo que ya hay hecho esto es una extraordinaria dificilísima complicación para pasar por debajo de Badal en el que hemos aprovechado en este caso la celosía para construir unas vigas de gran canto enormes pretensadas y con una gran complejidad y esto es lo que quedará y ahora por acabar nos vamos al puerto de Barcelona puerto de Barcelona todos sabemos lo que es el puerto de Barcelona pero no nos viene de vez en cuando mal recordar la importancia que tiene en la ciudad y para eso aquí hemos simulado bueno hemos indagado de cuáles son los perfiles de costa en aquella época en época prehistórica que la veis en negro en la época romana había una vía romana la época romana la costa la envuelve en 1940 en época medieval se crea la fachada en el año 1940 es la línea verde que es la línea de costa hoy naturalmente la línea de costa es se han ganado terrenos al mar si no no hubiese sido posible la imagen esta imagen de allí por lo tanto esa línea de costa pasa muy dentro y por lo tanto como ingenieros también nos podemos plantear la siguiente cuestión estos tiempos se habla mucho de la línea de costas y yo no me voy a oponer a ella pero atención con la interpretación porque realmente hay muchas cosas que tenemos que hacer con conocimientos limitados y luego tienen consecuencias por lo tanto un experto un especialista seguramente diría y diría con fundamento yo también lo podría decir que seguramente Barcelona no es el sitio adecuado se construyó donde no era el sitio más adecuado para hacerlo pero ahora visto para atrás pues dice bueno pues eso es un elemento pero precisamente la ingeniería lo que tiene que lidiar es con ese inconveniente para hacer todo esto posible entonces esto es el puerto la ampliación voy a acabar rápidamente esto aquí es un tema en el que nosotros estamos trabajando que es un tema extraordinariamente importante que es la la autopista de camiones que llega aquí que se tiene que desplazar por aquí esta es la terminal de los chinos de Hutchinson y que tiene que llegar por aquí hay otra vía y llega por aquí el ferrocarril y aquí se junta en todo esto entonces esta obra es de una extraordinaria complejidad para que eso se pone en manifiesto aquel corquis de la izquierda es el primero en el que empezamos nosotros a trabajar el que se está construyendo el que está aprobado es el quinceavo que hemos pasado por aquí todos parecen iguales pero todos son diferentes y esto efectivamente seguramente me deciría seguramente que aparezca en un en un museo de la ingeniería por la complejidad que tiene esto de aquí este es el estudio ya más de detalle de todo esto que hay que hacer que por otro lado hay que explicarlo por lo tanto para explicar nosotros tenemos en la profesión una limitación muy grande que es la comunicación tenemos que comunicarnos y para comunicarnos tenemos también los instrumentos visuales que son tan importantes para comunicar nuestra percepción hacerla compartir por la que nos encargan y en este caso el puerto que es una institución admirable con gente valiosísima para poder dialogar y encontrar las soluciones propicias para todos para que os hagáis una idea de la dificultad que tiene todo esto mirar las seis playas de vías calles carreteras conexiones enterradas es de una complejidad extraordinaria que luego no impide que el resultado sea aparentemente sencillo esta es una visualización que ayuda mucho a entender de cómo estábamos qué es lo que hemos planteado de la otra manera no es es rigurosamente lo proyectado esto es todavía había una fase posterior que es que será una fase posterior porque esto nos permite por otro lado jerarquizar las inversiones de tal manera que no todo se tenga que hacer el mismo tiempo sino jerarquizar con lo cual mejoran el análisis económico sustantivamente esto es una visión desde el cielo que es de donde se ve bien la tierra y esta es una parte que estamos naturalmente en terrenos ganamos el mal y por lo tanto muy deformables por lo tanto lo primero que se ha hecho fue un relleno de tierras que nos permite controlar asentamientos para empezar a hacer posteriormente esto por aquí y estas son algunas de las grúas para que os hagáis una idea también de la importancia de todo esto una grúa de estas vale 10 millones de euros bueno y ya voy a acabar solamente esto naturalmente a mí esto me ha caído muchos recuerdos porque mira simplemente esto era lo que era la zona del litoral antes en 1985 esto es el fórum de las culturas tan criticado tan mal tan injustificadamente criticado y mirar la diferencia que hay esto en los Juegos Olímpicos nosotros hemos participado en la ronda del litoral hemos participado en la vía en la ronda prim hemos participado en el puente de la meridiana que todos seguramente habéis pasado muchísimas veces por él hemos participado en el increíble nudo de la trinidad hemos participado en la bombilla de prim hemos participado en muchas estructuras en la estructura en la escultura de Roy Litzstein que son con novelas prefabricadas de fibra de vidrio postensadas verticalmente hemos en las pasarelas del Montjuic total que hemos participado en tantísimas cosas que a mí no me deja de emocionar un poco pensar el privilegio que he tenido de estar en Barcelona en toda esta época y con la discreción que requiere la ingeniería participar en que Barcelona sea hoy mucho mejor de lo que era que no será tan buena como lo que será en el futuro y esperemos que podamos continuar colaborando en que la Barcelona sea la Barcelona que la mayor parte de los que disfrutamos tenemos el privilegio de vivir en Barcelona queremos gracias aplausos Gracias.